En las dos oídas, hasta que me encontró, que en mi ser descubrió, vuelvo por las heridas. Yo mi rostro y pide, me temor me llene, me temblaron mis manos. Más lo que vas a oír, fue por mí que morí, no me rotan mis manos. Ven a Jesús, palo de luz, que encima las sombras, Él quiere hacer de tu vida un jardín, un porcierto de aromas. Ven a Jesús, palo de luz, que encima las sombras, Él quiere hacer de tu vida un jardín, un porcierto de aromas. Al que Cristo de ayer, que salvo con poder, hoy también salva y salva. El reto resucitó, y la tumba venció, y el saldo nuestras almas. Si este mundo tan cruel, se inclinara a sus pies, humillado y subvencio, En un día vendrá, que el pecado caerá, no veremos el cuisto. Ven a Jesús, palo de luz, que encima las sombras,